Era más rápida y de impacto Ciudad de México. Por Miguel Calderón, enviado del diario, puntual a la cita, Carlos Lindomint, presidente de Grupo Carso, inauguró el evento México Siglo XXI, realizado en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, un evento en el cual los becarios de Fundación Telmextelcel tuvieron la oportunidad de escuchar a diversas personalidades de la política, los negocios, el espectáculo y los deportes. Después de una presentación en la que se resaltó la unidad del país y de todo lo que tiene que ofrecer desde todos los ámbitos, Titán de Robot y los ilusionistas Joé y Moï salieron al escenario para ser los maestros de ceremonias del evento y presentar al empresario. Vivimos una nueva era, la más rápida y de más impacto en todas las actividades y si la entendemos y aprovechamos, será de trascendencia como generación de bienestar general, comentó. A lo largo del día, 10.000 de más de 400.000 becarios que tiene la Fundación disfrutaron las pláticas y vivencias de Richard Cheney, ex vicepresidente de los Estados Unidos, Peter Diamandis, cofundador y presidente ejecutivo de Singularity University y otras empresas, además del actor estadounidense John Travolta y el piloto de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez, entre otros. El evento, que se realiza año con año, cerró con el espectáculo musical de J. Balvin, quien animó a los presentes con sus éxitos. Hablan de Trump el ex vicepresidente durante los ocho años de gobierno de George W. Bush, Richard Cheney, destacó durante su ponencia ante los becarios de la Fundación Telmex que no está de acuerdo con la manera en la que el actual presidente Donald Trump trata el tema de los mexicanos y los latinos en su país. Cheney fue cuestionado sobre la política migratoria del magnate y los miembros de su partido. Al responder, dijo que aunque apoya el control en la migración legal, no concuerda con las formas del presidente estadounidense. No estoy de acuerdo con que Trump se haya referido mal de los mexicanos. Vivo en la Uyumina y hay un alto número de latinos que siempre colaboran. Estoy en desacuerdo en la forma en la que ha descrito a los mexicanos, puntualizó. ¡Gracias por ver el video!